No te estoy hablando de la superheroína de los cómics de Marvel, sino de una mujer en la vida real. Se trata de Ludek Bing, cuya familia siempre se dedicó a escalar enormes rocas que bordean el río Getú en Ginshou, un pueblo muy pequeño de China. Además de hacerlo por diversión, subían porque su trabajo era recolectar excremento de golondrinas que ayuda al crecimiento de las plantas, estilo abono. Poco a poco, la actividad de esta comunidad comenzó a llamar la atención de los turistas maravillados al ver cómo trepaban sin ningún tipo de protección, pues un día Lu decidió dejar de ser espectadora y se convirtió en la primera mujer en escalar sin protección, ahora conocida como la mujer araña de China. No recomiendo que escales así, pero sí, inspírate por las agallas de Lu.